Ella es una estrella que no para de brillar Efecto de luz es espectacular Ella es una estrella que no para de brillar Juega con sus puntas mambo criminal Ella es una estrella que no para de brillar Efecto de luz es espectacular Ella es una estrella que no para de brillar Juega con sus puntas mambo criminal Ok hermano mi mente esta lista para contarte Como es el viaje sin tener que ver de un larga vista Me soltas la pista y mi mente esta lista Te juro que no importa haga el tren que en pista No suelto la pista cuando yo me pongo a rimar Lo hago tranquilo hermano el perla fruit Yo te juro que es como superman pero sin capa Y cuando se destapa es capaz de soltar el flow que tus oídos te atrapa Ok hermano esto siempre suena potente Es el perla flow lo que ahora pide la gente Porque se esta volviendo un gran exponente Lo miraban y ahora lo persiguen como a clemente Cuando jugaba de tres yo lo tenia en el pez Desde que escuchaba de fea el mundo del revés Hermano esta es la realidad que ves Como puedo cambiar cambiando toda la fluidez hermano Conecto los ritmos como si yo fuera un sismo Metí de voz pero no te mientas Vos mismo estas metido en un abismo Caes hermano te levanto Es flow lo que te suelto y tengo tanto Tanto hermano yo canto Es el ver la flow me escuchas de hace rando Zapato pato te juro que yo a vos te mato Porque si te agarra mi flow te da un arrebato Suena crudo suena potente es optimista Voy a demostrarte que te tengo en la lista Yo te vi de lejos con mi larga vista Unite a mi mambo flow anarquista Hermano te juro que tenemos el nivel Para sortar todas las rimas en un mismo papel En el mismo papel que prendemos toda la mierda A la hora de quemarlo mi hermano trajendo a la hierba Hermano te juro que no vamos pa' arriba Aunque estemos fumando de una buena sativa Me estoy quedando sin saliva Escupiendo esta porquería Perla flow, perla flow, flow Pa' toda la vida